de la Comunidad Hispana del Pilar Ortiz, la muy bien conocida por haber sido también la primera persona en lanzar un noticiero en español, precisamente este, quien fue también por muchos años la presentadora de aquí, de noticiero, de noticias Tampave y Univisión, y recibió este reconocimiento de mujer hispana del año. Nuestra colega Sara Carmen Rivera tuvo el honor de ser la maestra de ceremonias. Felicidades a ambos, muy bien merecido.